El saballó que nadie me podía perdonar Ignorante y sin, medante y sin paz Pero al oír de Cristo, llegó a mi corazón Una esperanza de pan santo amor Solo el poder de Cristo, me pudo perdonar Solo su amor bendito, me pudo transformar Cuando en la cruz moría, por este pecador Tendió su mano, dándome salvación Solo el poder de Dios, obró en mi pobre Jesús Su santa ley de amor Mi corazón, no ves que soy feliz No ves el cambio en mí Nueva triatura soy Por Jesús No ves el cambio en mí No ves el cambio en mí Su mano, me...